Distancia 9.0 kilómetros, duración 1 hora 35 minutos. 6 minutos 39 segundos, ritmo 6 minutos 7 segundos por kilómetro. Amor, momento youtuber. Momento youtuber. A ver el guisito que hizo, hoy somos dos, no sé el Gaby, así que hizo un poquito. Porque Gaby está en Córdoba, así que hizo un poquito guiso. Ah, se ve espectacular. Tremendo eso. En sus dos variedades, guiso o sopa. Gracias. 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 Loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores. Gracias. Gracias. Yo soy muy feliz cantando, de verdad, muy feliz. Desde el Río Cuarto que estamos, estoy acá a 90 kilómetros. Hace 32 años que salí del Río Cuarto, pero sigo llevando mi música, mi canto a todo el país. A todo el país. Así que feliz por eso, feliz. Tienes bajo tu vestido bien escondiditos mis besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa quedaban contigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que los deshicimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Hoy, tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tienes ahora en tus risos el ritmo del tango que siempre bailaba. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos. ¿Qué corto fue el amor y qué largo el olvido? Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se enciende al pasar. Cualquier mariposa, la estrella a volar, que viene sola y que solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal porque vivo en tu destino. Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía de aquella mañana. Dice más de mil palabras y yo le contesto que siempre te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escape el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos. ¿Qué corto fue el amor y qué largo el olvido? Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se enciende al pasar. Cualquier mariposa, la estrella a volar, que viene sola y que solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal. Seré ese lunar que adorna tu piel, una paloma cerca de donde estés. Hay veces que trabajar hay que poner hongos. Es insalubre esto, es insalubre. ¡Al mejor! ¡Al mejor! Mira el patito, amor. Lindos. Hora de desajunar, amor. Sí, qué lindo. En el solcito. ¿Qué estás haciendo el café? Estoy filmando. ¡Hola! Buen día. Buen día. Buen día. Buen día que sea. Buen día. Buen día que sea. Buen día que sea. La ola. La ola que sea. Buen día que sea. hola amigo hola amigo hola amigo hola flaco si fuera se esta cantandolo si, yo lo canto esta comiendo ahí mira amor tengo la mano ay no más mi vida me mató nunca había sido si, esto no es armón que es, no Dios mío jajajajaj jajajaj jajajajaj hola hola flaco bienvenido es difícil sentirse a fondo de pensar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Sentí el aliento de ese viento al respirar Es difícil andar cuando los tiempos están mal Y mi gente esa es la gente en que confiar Quiero estar sentado un rato sintiendo el atardecer Hay momentos en que es fácil ser feliz Yo solo quiero cantar, es mi forma de explicar Fuerzas hay que conseguir y seguir Quisiera que el viento y el mar sean parte de mí Quiero siempre ese calor tierno que me da el sol Ya oscurece y los pátalos le dan un saludo al mar María me estará esperando en nuestro hogar María me estará esperando en nuestro hogar La 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 la... La la la... Ah bueno... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.